La Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia inicia desde hoy su 14ª edición desde el Centro Nacional de Educación Sexual, dirigido por Mariela Castro Espín. Esta nueva edición en su mayoría es rediseñada de manera virtual debido a la pandemia donde las redes sociales comunitarias cobran protagonismo. Uno de nuestros propósitos, entre otros, está relacionado con este contexto político de la nueva constitución aprobada en 2019, donde ya se llega un momento de madurez que se viene trabajando desde inicios del tercer milenio. Ahí empiezan a moverse muchos temas. Nuestra institución ha trabajado intensamente en posicionar los temas de los derechos de las personas LGBTI en la agenda política cubana. Sobre la mesa de diálogo e intercambio, ver cómo marcha todo lo implementado en la nueva constitución cuando de Código de Familia se habla. Una constitución que explícitamente por primera vez habla de los derechos de las personas LGBTI, es decir, proscribe la discriminación por orientación sexual, identidad de género, sexo, género, y ofrece una más amplia protección, amplía la protección a los derechos de todas las personas. Entre las actividades a desarrollarse está el 8 de mayo, el espacio habitual para el diálogo en redes. Además, dos foros debates, uno desde Cuba Debate, el otro en Juventud Rebelde. El 15 de mayo, familias diversas desarrollan un panel que incluye historias de vidas, testimonios que abogan los principales desafíos de formar una familia en toda su legitimidad. Como un elemento novedoso en este programa de las Jornadas Cubanas contra la homofobia y la transfobia, vamos a tener dos presentaciones de libros. El primer libro que presentaremos lo haremos el 14 de mayo, que es un libro de la editorial Caminos, es el libro Paquito el de Cuba, una década de ciberactivismo. Y también el 22 de mayo vamos a presentar el libro Sexualidades e Identidades de Género, no heteronormativas, tensiones y desafíos para los derechos humanos, que es un libro de la editorial CENESEX. En medio de este aislamiento social por la pandemia, disminuye el intercambio presencial, de ahí que el CENESEX tiene retos inmediatos. Se necesita una mayor gestión desde las redes sociales, colocar temas pertinentes encima del tapete que propicien mantener el intercambio, el diálogo en pos de los procesos de garantía de los derechos sexuales en Cuba. Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.